¿Qué tal amigos de Agrocreps? Los saludamos con el gusto de siempre. Mi nombre es Iván Tetla Bermúdez de la empresa Agrocreps. Soy ingeniero agrónomo. El día de hoy nos encontramos en un huerto de limón persa y el cual, bueno, como podemos observar, es un arbolito que está en pleno crecimiento, pero notamos algo muy importante que se debe de realizar, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, y es precisamente el desige o el deschupotamiento que vulgarmente se le conoce, que son básicamente eliminar estas ramas que no van a ser productivas. Una de las características principales es que, como podemos observar, estas ramas tienen espinas, a diferencia de las ramas que son productivas, que, bueno, no podemos alcanzar a notar esa presencia de espinas. Y, bueno, aquí lo que se pretende es eliminar este material vegetativo porque realmente no es productivo, y lo único que sucede en este caso es que estas ramas están, de alguna manera, demandando nutrientes y que, pues, de alguna manera no van a ser factibles porque, pues, la planta empieza a robarle sus nutrientes principales para poderlos aprovechar en ramas que verdaderamente sean productivas. Entonces, aquí la recomendación es eliminar estas partes vegetativas para contrarrestar un poquito el desabasto de nutrientes que la planta está, este, demandando. Miren, como podemos observar, estas son las ramas improductivas conocidas como chupones. Entonces, es muy importante que se vayan eliminando para dejar libre el tallo principal y la planta pueda desarrollar mejor su crecimiento. Entonces, una de las recomendaciones es que a temprana edad se empiecen a eliminar este tipo de material vegetativo. Bien, amigos, es así más o menos como irá quedando esta parte del tallo principal. de la planta que queremos que, pues, sea más productiva. Bien, es así como eliminamos este material vegetativo que prácticamente va a ser improductivo. Saludos, nosotros somos Agrocreps. Agrocreps, soluciones para un campo más productivo.